Este martes salió el primer bus humanitario desde Montería hacia Bogotá, regresando a sus lugares de origen a 21 ciudadanos que se encontraban en la ciudad en el momento en que fue decretada la emergencia sanitaria por la pandemia. El proceso fue coordinado en la Terminal de Transporte por las Secretarías de Tránsito y Salud. La Terminal de Transporte de Montería y Expreso Brasilia coordinaron un viaje humanitario con 21 pasajeros que van hacia Bogotá. Los pasajeros ya llegaron, demostraron con evidencia de que cumplen con las excepciones que están descritas en el decreto 636 del 6 de mayo del 2020. Soy una de las personas que está viajando en el primer bus que sale de Montería para Bogotá, totalmente agradecido por el viaje que vamos a realizar hoy. Yo llegué aquí el 7 de marzo del presente año, llegué a visitar a mi hijo que estaba cumpliendo años y realmente yo vengo desde Bogotá porque tengo a mi hijo aquí en Montería y por circunstancias me tocó quedarme y ya llevamos dos meses y viajo a Bogotá hoy precisamente a comenzar mis labores. Al momento de salir, la Secretaría de Salud realizó registro de cada pasajero, tamizaje y verificación de medidas sanitarias, mientras la Secretaría de Tránsito y Transporte inspeccionó la desinfección de equipaje.